¿Quién va a la vida? ¿Asos? ¿Quién va a la casa? ¿Quién va a la casa? ¿Due pasa atrás? ¿Aquí hay algo? ¿Yo? ¿Yo voy a la casa? ¿En qué оно? ¿No? Ah, ah, ah. Los que nos acompañan. Ah, yun, po, yung mga kasama namin. Maakit po. Maakit po. Maakit pa. Dí po yung bunongdok. Lahar po yan. Ayun po, nasa taas na po sila. City shirt po, naglalakta na may hawak ng padkay. O naman po si Oliver. Boggy sa munt. Ah, 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 ah. Yung tatlong ugag po doon, nandu doon po. Yung mga patay-gutom. Ayun, mga ino, nasa taas po. Nakikita nyo po ba yung tatlong kalbo doon? Isa na po ako doon. Yung pong dalawang yan, ah, kat na po, sa taas. Ah, guys, nakikita nyo po ba to? Yang monggurid na yan? Ayun po kayong nakapulapogi po ba? Oo naman, yes. Yung kalbo pong nakayalok. Ayun po! Hi, guys. Andito na ko kami sa ilo. Sa ilo. Hello, guys. Ah! It's happening eh. Tara palikaw na mainit pa lubig. Itarabi naman ako! Ayun na. Si Kulo ko is dalay ang nakanganan. Ayun. Ang gawin mo. uhurot na hugo. T city water? Manung, managaw! para que jama que la bautan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!